Yo soy Increíble la voz, la actuación Súper bien estudiado tu personaje Impecable Cuando tú te das cuenta de tu error No lo evidencies Hay que disimular los errores, no hay que evidenciarlos Concéntrate en todo lo que te ha enseñado tu coach Pero también relájate y disfrútalo Para que puedas interpretar mejor Tu color de voz es preciso para el estilo Vamos a trabajar un poquito más en los temas más festivos El escenario siempre te queda chico Dominas a la gente, la gente baila contigo, canta contigo Tienes una voz maravillosa Hay que cuidar esa sonrisa que tiene que salir Porque Michael cuando era más niñito Sonreía mucho cuando cantaba Me gusta mucho tu interpretación Pero sobre todo la energía Entras al escenario y la verdad que eres imparable Muy buena presentación Se nota la disciplina que tienes Otro participante que se mete el público al bolsillo Has imitado muy bien este canto desgarrador Casi quebrado, llorando Eres extraordinaria ¿Quién abandona la competencia? Rihanna Se va sentencia, corazón cerrado Lucero ¿Quién abandona la competencia?